Bueno, entonces, bienvenidos a los que están, a los que nos verán por YouTube, a los que se irán entrando cuando puedan. Esta es la primera reunión del Diabenash, como lo he denominado, que es una actividad del Comité de Hígado Grasso de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es la primera y esperemos que no sea la última, y hay otra programada para agosto, pero en realidad, en vez de ser Diabenash, se convirtió en una reunión híbrida con el Comité de Cáncer, ya que sabemos que el NASH en la diabetes tipo 2 se asocia a varios tipos de cánceres, entonces vamos a hacer una reunión conjunta entre el Comité de Cáncer y el Comité de Hígado Grasso SAD, así que para agosto los invitamos a esa actividad que va a ser híbrida, o sea, parte de los que quieran ir a la SAD y parte de los que nos van a seguir por Zoom. Bueno, gracias Adrián Narváez, nuestra víctima del Comité de Hígado Grasso, que siempre nos acompaña en estas actividades educativas. Y este es un Ateneo, es un Ateneo conjunto entre Diabotólogos de la Sociedad de Diabetes y Hepatólogos del Hospital Italiano, acá en representación de la Unidad de Hígado Grasso del Hospital Italiano, que está en vías de formación, el doctor Adrián Narváez, que pertenece a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hepatología. Y es presentación de casos, o sea que esto es muy informal, así que cada vez que avancemos en la presentación del caso, yo interrumpo, le hago una interconsulta a Adrián, como si lo tuviera ahí en el pasillo del Hospital Italiano. ¿Les parece? Bueno, acá tenemos una hermosa foto, ahí la veo Olguita sonriendo, de nuestra primera reunión plenaria del Comité en el Congreso de Rosario. Gracias por trabajar todos en equipo, son una locomotora este Comité. Después hicimos la segunda reunión plenaria en Cariló, del 10 al 12 de marzo, donde pusimos en marcha el protocolo de prevalencia de Maffoldi en pacientes con diabetes 2. Hasta nuestro conocimiento no está determinado en la Argentina cuál es la prevalencia de Maffoldi en pacientes con diabetes 2. Ya llevamos reclutados aproximadamente 150 pacientes y nuestro objetivo es llegar a reclutar 400 pacientes, donde ahí daremos por terminado el estudio y nos pondremos a hacer la estadística. Gracias a la sugerencia Adrián Narváez de usar el REDCAP y a la testaduría del Vasco de USAID, ya tenemos hecha la ficha en REDCAP, así que creemos que la evaluación estadística se nos va a hacer un poco más fácil cuando ya tenemos los 400 pacientes ingresados. Así que gracias por todo lo que están y lo que no están reclutando pacientes en este momento para el protocolo. Bueno, y ya en la Argentina el hígado graso es un problema de salud pública y podríamos decir que había datos previos a la cuarentena eterna, a la pandemia, y tendríamos que volver a tener datos post pandemia, que son los que estamos recolectando. Ya que no sé si le habrá pasado a mis colegas diabetólogos, tenemos los viejos diabéticos que vemos hace 20, 30 años, y los nuevos diabéticos, pacientes que no eran diabéticos antes de la cuarentena y ahora después de la cuarentena debutaron con diabetes. Se calcula que uno de cada tres argentinos tiene hígado brazo, así que podemos decir que estamos ante una nueva pandemia. Y fíjense que me encantó este gráfico, porque además de hablar de la prevalencia global de Nafoldi, lo relaciona a la ingesta calórica diaria. Y fíjense, Latinoamérica sobrepasa a Norteamérica, donde sabemos la epidemia de obesidad que hay en Norteamérica. Y en Latinoamérica nos da una prevalencia de 30.5, y está relacionado a mayor ingesta calórica, mayor prevalencia de Nafoldi. Y fíjense, Argentina, que nos da un color naranjita, más o menos equivale a 2.800, 3.000 calorías por día de ingesta. Y eso obviamente es lo que empuja este aumento tremendo de casos de Nafoldi. Y a pesar de la mala situación económica, no, no es a pesar por la mala situación económica, porque ya hay trabajo relacionando Nafoldi con bajo nivel socioeconómico, mala alimentación, población mal alimentada, sobrealimentada, esto empuja también esta pandemia. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de este Ateneo para los diabetólogos? Tenemos que hacer un diagnóstico precoz del NASH, o sea, de la estiatoepatitis, y de la fibrosis hepática. Y estamos en un grave problema, porque el 50% de los pacientes con NASH tienen hepatograma normal. O sea que si pensamos que vamos a diagnosticar el NASH pidiendo un hepatograma a todos los diabéticos que entran al consultorio, vamos por mal camino. Y si pensamos que vamos a diagnosticar la fibrosis hepática por los síntomas del paciente, vamos peor, porque los pacientes no tienen ningún síntoma. Salvo en alguna serie que relacionan la fibrosis hepática con cansancio y dolor en el hipocondrio derecho, pero bueno, ¿qué diabético no tiene esos síntomas? Así que por la sintomatología clínica no lo vamos a diagnosticar. El doctor Kenneth Cusey publicó en Diabetes Care un artículo que llamaba Call to Action, o sea, un llamado a la acción. ¿Por qué? Porque aún en Estados Unidos los diabetólogos sistemáticamente no investigan la salud hepática. Y si pasa en Estados Unidos, obviamente creo que acá en la Argentina pasa igual o peor. Entonces, como diabetólogos nunca nos olvidamos de pedir un fondo de ojo por año, ¿no es cierto, Diusaida? Quizás también le pedimos un ecodópera de carótida para ver cómo está el sistema cardiovascular. Rubén Saurral nos martilla de que revisemos el pie de los pacientes con diabéticos una vez por año, pero seguramente no tan de rutina evaluamos la salud hepática de nuestros pacientes con diabetes. Entonces, bueno, empezamos con esta serie. Hoy presentamos un solo caso clínico porque creo que va a abarcar toda la Atenea. Y este es el paciente que puse caso 1. Es un paciente de 64 años que es docente, tiene diabetes tipo 2, todos datos recogidos de la historia clínica, ¿no? Tiene diabetes, es socio del hospital italiano, o sea, clase media con acceso a la medicina privada. Bueno, tenía una así de diabetes tipo 2 desde el año 2019 hasta que tiene COVID, empieza con un cuadro de COVID leve. Pero evoluciona y se interna por neumonía bilateral. Entonces, al momento que se interna, le dan altas dosis de corticoides y presenta hiperglucemia en valores de 300. Al alta, bueno, con su mejoría clínica le dan el alta con metformina, 500 miligramos, dos por día. Pero el paciente se fue con valores altos en su caso. O sea, de tener una glucemia de 124, pasó a tener una glucemia de 300. Y eso, hablando ayer con él, fue un gran shock para él, ver cómo había su diabetes pasado de ser leve a ser grave dentro de su cerebro. Ahora, si uno va a mirar la historia clínica del paciente con tiempo, porque tuve tiempo para preparar el Ateneo, fíjense, en el año 2001, el paciente ya tenía acantosis nígricas, que sabemos que es un síntoma clínico de la insulina resistencia. En el año 2009, ya tenía unos triglicéridos de 275. En el año 2015, ya tenía hipertensión, triglicéridos altos, obesidad y era sedentario. O sea, la historia clínica venía diciendo a gritos que el paciente tenía un síndrome metabólico. En el año 2016, le hacen una evaluación cardiovascular por un ESPEC alterado, así que ya le agregan bisoprolol, atorvastatina y aspirina. Y en el año 2018, el señor ya pesaba 140 kilos. Ayer, recordando él que en la cuarentena llegó a pesar 142 kilos. Bueno, finalmente, dentro del sistema de plan de salud, en el año 2022, el médico de cabecera lo deriva a endocrinología. Acá, ¿ustedes ven el gráfico de la glucemia? ¿Cómo ven las fotitos? No se ve, se ve. Sí, sí, sí. Bueno, miren las glucemias que están registradas en la historia clínica desde el año 2004. Se ve un poquito ahí de hiperglucemia por encima de 120, tenía 124 en el 2016. Y fíjense, cuando tiene COVID y está internado, llegó a glucemia de 325. Entonces, en el 2022, cuando lo ve una doctora de endocrinología, una colega mía que ya no está porque se fue a Barcelona y creo que no vuelve nunca más, lo recibe ya con una glucemia de 110, una hemoglobina glicosilada de 6,1 y un peso de 104,5, con un índice de masa corporal de 34,8. Y la doctora en ese momento se plantea si le agregaban naltreva para favorecer el descenso de peso. Después vamos a comentar qué piensan si naltreva es suficiente para este paciente, si no, si se le hubieran dado, etc. Esta es la curva del índice de masa corporal. Como ven, por años, el paciente estuvo por encima de 40 de índice de masa corporal. Pero recién el diagnóstico de diabetes figura en la historia clínica a partir del año 2019. A veces pasa que tenemos pacientes con mucha obesidad y poca diabetes. Bueno, como esta doctora se fue a España, entonces yo la recibo en octubre del 2022. Y ya para octubre del 2022, yo ya había creado el Comité de Hígado-Braso, la Sociedad de Diabetes. Entonces ya tenía colocados mis anteojos amarillos que detectan que cuando un diabético tipo 2 entra a mi consultorio, yo sistemáticamente le voy a hacer la evaluación para descartar si tiene hígado-brazo y fibrosis. Entonces, en base a las enzimas hepáticas y recuento plaquetas, y la edad del paciente, lo puso en el calculador de score de FI4 y me dio 1.54. Entonces, como yo ya sabía que si da más de 1,3 hay que pedir el fibroscan, como en el Hospital Italiano tenemos el fibroscan con la sonda Extra Large, que es la que sirve para detectar el grado de rigidez del hígado en estos pacientes con obesidad tan importante, lo mandé a hacer el fibroscan. Y el fibroscan le dio 10.5. Imagínense mis anteojos cuando vieron 10.5, empezaron a temblar, y directamente lo derivé al hepatólogo, porque ya sabemos que si el fibroscan da más de 8, tenemos que derivarlo al hepatólogo. ¿Quieren hacer alguna pregunta acá? ¿Algún comentario? El doctor Alzueta, si anda por ahí. Hola, hola. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, ¿cuál sería el comentario del doctor Alzueta? Embalcarse no hay hepatólogo. Embalcarse no hay fibroscan. Entonces, bueno, esos son los comentarios que me hacen la gente del interior, que a veces en el interior solo pueden llegar hasta la ecografía hepática y el fibroscan, y ahí se detiene el algoritmo, porque no pueden avanzar. Pero bueno, yo por suerte estoy en el Hospital Italiano. Entonces, lo derivé al hepatólogo, y el hepatólogo decidió que con un fibroscan de 10.5 y un fibrocan de 1.54, el paciente tenía criterio de realizar una biopsia. Entonces, yo acá quiero parar y preguntarle a Adrián Narváez, ¿por qué decidiste hacerle una biopsia a mi paciente? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias una vez más por la invitación. Bueno, a nosotros es súper provechoso lo que hacemos en patología este intercambio, porque como viene diciendo Adriana, los pacientes sabemos claramente que tienen diabetes, tienen más probabilidad de tener hígado graso y en formas más graves de la enfermedad. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros siempre nos planteamos a partir de estos discordos FIP4, que ahora lo vamos a revisar un poco más, es determinar con otro método no invasivo o alternativo al FIP4, como es el fibroscal y la astografía hepática. Hay otros métodos, yo le digo la astografía hepática, porque por ahí es el que estamos todos un poco más relacionados y más estudiados. Y cuando el FIP4 me da mal, digamos con el FIP4 me da más de 8 kilopascales, el valor clave es ese, ahora lo vamos a revisar unas diapos más adelante, pero es más de 8 kilopascales, yo me planteo que mi paciente probablemente tiene alta probabilidad de tener una fibrosis hepática que nosotros decimos significativa, es decir que tiene de grado de fibrosis, de grado 2 hacia arriba. Entonces ahí me puedo plantear biopsiarlo al paciente en dos escenarios. Uno es utilizar la biopsia cuando tengo en vista y hablado con el paciente la probabilidad de entrar a algún protocolo de grado de grado. Ustedes saben que hay algunos protocolos donde se están probando algunas drogas que ustedes conocen bien, porque ya tienen experiencia desde el tratamiento de la diabetes, como algunos agonistas GLP-1, y otras drogas que nosotros son drogas que actúan o se creen que podrían actuar como antifibróticos. Entonces una es una opción, encaminar a un paciente en un protocolo conversado con el paciente, y la segunda opción muchas veces es que cuando yo tengo un paciente que yo sospecho que puede tener cirrosis, que ya puede estar en un grado de cirrosis, obviamente que cuando el paciente ya tiene una descompensación de la cirrosis, como la CIT y en sepalopatía, nadie le queda duda que tiene cirrosis, pero muchas veces los pacientes tienen un fibroscan, que son indicadores de probablemente tener una fibrosis hepática avanzada, y por ahí hacerle la biopsia me permite a mí confirmar esa cirrosis, si tengo disponible la posibilidad de hacerle la biopsia, y es una forma de que si yo confirmo que el paciente tiene una cirrosis hepática por hígado graso, son pacientes que nosotros los ponemos en el screening de hepatocarcinomas. Es un paciente que cada seis meses va a requerir hacerse una ecografía con Doppler para ver que no tenga la presión de hepatocarcinoma, me voy a plantear hacerle el screening con endoscopía para ver si tiene varíces esofágicas, es decir, como es totalmente otro capítulo que el paciente que no tiene cirrosis. Adri, otra pregunta. Yo fui a Bariloche a dar una charla. En todo Bariloche nadie hace biopsia hepática, por ejemplo. Y segundo escenario, tampoco tiene fibroscan. El especialista en imágenes que vino a la reunión me dijo que ellos usaban una ecografía con un software que se llama To ShareWave. ¿Nos contás un poco de eso? Sí, además de... A ver, hay otros métodos que son, además de la elastografía, hay uno que se llama ShareWave. Esa es otra posibilidad. O el otro, o el más difundido, es uno que también se llama ARFI. El ARFI es como si fuera un ecógrafo, o sea, es como si fuera... No, es un ecógrafo que además tiene la posibilidad de, además de ver las estructuras del hígado, poder medirle elasticidad. Es decir, tiene la función que tiene como el fibroscan. Es decir, tengo como una ecografía del hígado y a la misma vez puedo medir la rigidez hepática. La verdad que cuando el fibroscan lo que tiene es que por ahí es que ha sido el método más validado para esto porque es el que más se conoce y se utiliza para un montón de otras patologías. Ahora, cuando... Y después está algo más difícil, que la verdad que tiene una muy buena... Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad que es la elastografía por resonancia, pero esa ya es más dificultosa porque son muy pocos centros los que lo tienen. Entonces, salvo en el marco de un estudio de investigación, raramente se hace. Ahora, tenemos, como han visto, un montón de estudios por imágenes no invasivos para evaluar la probabilidad de que el paciente tenga fibrosis hepática. Cuando uno los compara, la verdad que la sensibilidad y especificidad del método son muy parecidas. Es decir que si no tengo elastografía hepática, tengo ARFI, va muy bien también y es un muy buen método. O sea, el buen. ARFI, el método. Sí, ARFI. A-R-F-I. Bueno, te cuento que en Bariloche les autorizan la elastografía por resonancia magnética. O sea, no tienen fibrocán y le hacen la resonancia magnética. Eso no es lo habituado porque es más costoso y requiere de un software que muy pocos lugares lo tienen. Nosotros lo utilizamos hoy en alguno de los protocolos que tenemos de investigación, pero no se utiliza en la práctica diaria. Bueno, acabo de leer... Otra pregunta técnica. Por eso necesitamos el hepatólogo en este diávenage. Acabo de leer un artículo muy interesante donde pusieron más de 1.300 pacientes y evaluan distintos puntos de corte para el FIB 4. Y vieron que poniendo el cut-off en 1.3 había falsos negativos en pacientes especialmente con diabetes, obesidad, o sea, diabetes y todo el síndrome metabólico. ¿Realmente crees que es momento de ir bajando el cut-off para los pacientes con diabetes tipo 2, hipertensión arterial? O sea, nuestro paciente con diabetes tipo 2 tiene todo. El 70% tienen diabetes, dilipemia, hipertensión y algo más. Entonces, ¿nos estaremos perdiendo, si solo usamos el FIB 4, muchos pacientes que deberían ser evaluados en una segunda instancia con fibroscan o parecido? Sí, sin duda, la población que tienen ustedes... Y muy añosa. Y atienden, que principalmente los pacientes que tienen diabetes son un punto aparte, ¿no? Porque generalmente cuando uno mira la precisión diagnóstica de fibrosis avanzada con el FIB 4 y uno analiza los scores, se ve que en las poblaciones que peor va, por decirlo de alguna forma, donde más tasa de errores puede tener, son en los pacientes justamente añosos y en los pacientes que tienen diabetes. Lo que pasa es que hoy, ahora voy a mostrarle una diapos después, donde van a ver que realmente el acceso al FIB 4-scan es muy bajo. A mí, si ustedes me preguntan a mí, y creo que más de... A ver, es una opinión personal, no hay ninguna recomendación de guía, ni nada por el estilo, pero la verdad es que si uno pudiera hacerle una elastografía hepática a todos los pacientes con diabetes con hígado de brazo, yo creo que sería el método, porque sería combinar en una población de muy alto riesgo de fibrosis avanzada, combinar dos métodos, el FIB 4 más la elastografía, y eso no pasa por falta de acceso, obviamente, porque los prestadores no lo permiten. Entonces, si yo no tengo el acceso al FIB 4-scan, y eso, la verdad que me tengo que tomar de algunos valores clínicos, tengo que ir a mirar la albúmina, tener ojo en las plaquetas, si tiene una persistencia de alteración del hepatograma, empezar a buscar algunos signos que aparezcan en el laboratorio o son más clínicos. La pregunta es, cuando nosotros tenemos un paciente con un FIB 4 alto, y probablemente, porque ese paciente ya tenga realmente fibrosis, sería bueno la detección de los pacientes un pasito antes. Por eso, ahí vendría... El dedo en el ventilador, porque la queja, el llanto de todos los diabetólogos, es que la mayoría de los prepagos no autorizan el FIB 4-scan. Así que ahí hay un problema grave. Por suerte, en el protocolo que estamos haciendo, nos vamos a dar el lujo de hacerle el FIB 4-scan a 100 diabéticos, aunque el FIB 4 sea normal. Así que de ahí... ¿Puedo hacer una pregunta acá? Dale, Guille. No, es muy interesante lo que usted dice, doctor. Lo que yo le quería preguntar es lo siguiente, porque he visto que el FIB 4 lo usamos nosotros bastante, y bueno, es lo que estamos acostumbrados, pero el año pasado, en el Congreso Europeo de Diabetes, se presentó un índice que usan más los europeos, que es el FIB 4-scan, que tiene alguna pequeña diferencia con el FIB 4. Digamos, ellos, los italianos sobre todo presentaron un trabajo muy interesante sobre todo. ¿Hay, digamos, alguna preferencia de un score sobre otro? Sí, hay varios scores, ¿no? Ahí está el FIB 4, está... ¿Qué te digo? El FIB 4-score, no, Fibrosis Liber FLS, digamos, está el score, está el FIB 4, y hay otro score que se llama BAR-score también. Y el score de APRI, que hoy se utiliza más para la hepatitis C, pero también se puede utilizar que el score de APRI. Hay varios scores. La verdad es que hoy, cuando uno mira, son muy parecidos. lo que más se han discutido es el FIB 4 y el NAFEL 10-score, porque este NAFEL 10-score, lo que además agrega... El FIB 4 tiene transaminazas, edad y plaquetas. Y el NAFEL 10-score, lo que suma, por ejemplo, es la albúmina, pero ya suma si el paciente tiene diabetes o no. O sea, hay que marcar si el paciente tiene diabetes o no. Entonces, uno esperaría decir, bueno, la verdad que este score probablemente supera el FIB 4, pero cuando uno mira de forma comparativa, en las poblaciones son muy parecidos, incluso hay algunas publicaciones más a favor del FIB 4. Entonces, esto está estudiado, está comparado. Sinceramente, yo creo que, como les decía, faltan para mí estudios más que nada en estas poblaciones especiales, como el paciente de años y diabetes, por ahí entre comparación y método de método, pero como recomendación general hoy, si uno elige un método en líneas generales, no está mal si utilizo otro, pero ahí el FIB 4, y de alguna forma hoy está más validado. Se utiliza hace muchos años, se empezó a utilizar para los pacientes que tenían hepatitis C y HIV, y la verdad que hay una amplia experiencia en ese score, y creo que viene más que nada por ahí, pero no estaría mal utilizado por los scores tampoco. Bueno, les agrego a mis colegas, esta alta tecnología, ¿se ve? Claro, esta alta tecnología que la pueden tener desde la Quiaca hasta Río Gallegos, que es el centímetro, para medir el índice de cintura, porque acaba de salir un artículo que hicieron en la Coruña, en España, a ver cuáles eran los mayores factores predictores de esteatopatitis, fibrosis, y hígado brazo, en diabéticos tipo 2, y encontraron que los que tenían más de 100 de índice de cintura, tenían altas chances de tener hígado brazo, o sea que no nos olvidemos que lleva el centímetro al consultorio. Bueno, gracias Adrián por todas estas aclaraciones. Yo la verdad que ya adopté el Fi4, y por favor no me lo cambien por muchos años, porque ya lo hago en automático. Bueno, entonces, este paciente, como ven, mi querido amigo doctor Juan Bandi, le está haciendo la biopsia transyugular, que ahora Adrián nos va a explicar por qué en un paciente de más de 100 kilos, eligen la biopsia transyugular. Bien, ahí estoy viendo que Marcelo Mezquida, ahora yo lo voy a presentar, son Marcelo, también es médico hepatólogo, y son miembros de la subcomisión de hígado brazo, de la Sociedad Argentina de Patología, después una diapos final los presento, y si tenemos la oportunidad, les damos la oportunidad también que den una opinión del caso, porque son gente que sabe mucho del tema. Buenísimo. Bueno, con respecto a la biopsia transyugular, mira, en la línea general es uno lo que hace es una biopsia percutánea, digamos, esa es la, habitualmente hacemos la biopsia percutánea, o lo que decimos nosotros biopsia transgretal, es la que se hace siempre. Generalmente la biopsia transyugular, se hace en algunas excepciones, que pueden ser pacientes que tienen una coagulopatía, es más segura la biopsia transyugular, pacientes que tienen asitis, por ejemplo, también tiene indicación de biopsia transyugular, y acá en esto, acá en este caso se hizo una biopsia transyugular, porque nosotros, a ver, porque es un paciente que tiene obesidad mórbida, ¿sí? Tiene obesidad mórbida, y por la cantidad del panículo de hiposo que tiene, a veces la biopsia percutánea, o transparietal, es un poquito técnicamente más difícil de hacer. La verdad es que, nosotros tenemos la posibilidad, y de forma segura y rápida, la podemos hacer a la transyugular, pero la verdad es que, por más que el paciente tenga obesidad, no es que tenga una contraindicación para hacerse la biopsia. Creo que este es un caso puntual en este centro, donde vimos que tenía mucho panículo de hiposo, y optamos por esa vía, pero bueno, que quede claro que la primera opción siempre es la vía percutánea, salvo que tenga alguna de las contraindicaciones que yo les mencioné. Bueno, les cuento porque di una charla en Mendoza, y decían, bueno, pero una biopsia, un día de internación, este paciente se quedó una hora en reposo, después de la biopsia transyugular, y se fue a la casa. O sea, no es la realidad del hospital italiano, estos pacientes no se internan, se hacen la biopsia, esperan una horita, y se levantan, y se van caminando a su casita. Bueno, acá, con la magia de la televisión, ya tenemos el resultado de la biopsia, y dice, patrón histológico de esteatohepatitis evolucionado, estadio F2, F4. Entonces, primera pregunta, ¿es F2 o F4? Ahí un poco me marea. F4, ya para mí sería equivalente a cirrosis, F2 no. Y después, para que aclares, lo del score de SAF, que S es esteatosis, A es inflamación, y F es fibrosis, y además, este paciente presentó fibrosis portal y septal. ¿Me explicaron en castellano qué quiere decir esto? Sí, ahora igual yo en una de las diapos míos les muestro el score, lo van a ver mejor, van a ver qué se evalúa uno por uno, pero digamos, lo que les tiene que, creo que por ahí quedar como más, como concepto, es qué es lo que espera uno encontrar en una, o sea, qué quiero yo como médico hepatólogo, y a ustedes también les va a servir, tener de una biopsia en el hígado. Primero es, ver cuántos espacios porta tiene la biopsia, si yo tengo más de 10 espacios porta informados, yo sé que estoy ante una biopsia que es significativa, que es representativa. Y después lo que miramos es la cantidad de grasa, la biopsia nos suele decir, si son macro o microváculas de grasa, eso es lo que es muy importante, y nos dice la cantidad, nos dice, por ejemplo, paciente con más de 33% de infiltración grasa, o más del 66%, nos dice si tiene actividad inflamatoria o no, nos dice si tiene balonización de los hepatocitos, si es muy importante para nosotros ver los hepatocitos de forma balonizada, y por último, el grado de fibrosis, que como ustedes saben puede ir desde el grado 1, que es la fibrosis mínima, al 4, que es la sidrosis. ¿Por qué es muy importante esto? Es porque nosotros sabemos que yo puedo tener, hay tres entidades diferentes, que una es la estiatosis simple, otra es el NASH, y otro es el hígado graso con fibrosis, es decir, yo puedo tener estiatosis simple, que simplemente la biopsia me va a decir que tengo grasa y nada más, puedo tener el NASH, que es un diagnóstico histológico, donde además de la presencia de grasa, tengo actividad inflamatoria y valorización de los hepatocitos, y puedo ya tener fibrosis incluso hasta la sidrosis. Acá, Adri, con respecto a lo que vos me preguntabas, dice 2 de 4, pero en realidad no es porque es 2 o 4, o de 2 a 4, sino que es, ponen que el 4 es el total, no se ponen F2, de una clasificación que sé que va del 0 al 4, está puesta así por eso. Ah, porque me parecía como que tenía las dos cosas, digo. Claro, a veces ponen 3 o 4, porque queda la duda, si realmente se termina de formar esos módulos, que se forman los pacientes con cirrosis, pues bueno, pero en este caso es 2 de 4, que es el máximo de la clasificación. Ok, ¿y qué importancia tiene que tiene fibrosis portal y septal? No, eso para la fibrosis portal o septal es para determinar alguna, porque depende, es lo que a nosotros nos permite decir en esta escala, que se llama escala de Metavir, nos permite decir si es F1, F2, F3, F4. Entonces si a mí no me ponen si es F1, F2, F3, F4, cualquiera de nosotros que hace patología, si me hacen la descripción, yo ya sé en qué estoy. Por ejemplo, si acá me hubieran puesto que tiene puentes fibrosos, yo sé que tiene un F3, si me ponen que esos puentes fibrosos generan nódulos, yo ya sé que es un F4. Es para nosotros, para saber bien, para saber esto, F1, F2, F3, F4, pero si no me pusieran esto, yo mirando este dato de dónde tiene la fibrosis, puedo determinar qué grado tiene. O sea que este tiene F2. F2. Ok. Eso me da esperanza, porque yo, con mis mínimos rudimentarios conocimientos de patología, sé que F2 es reversible, si el paciente baja entre un 7 y un 10% de peso. Así que tiene una evolución a futuro posiblemente favorable. Bueno, y fíjense cómo está el paciente hoy en día en la actualidad. ¿Qué? Y yo pensé que este tremendo descenso de peso que tuvo mi paciente, era consecuencia del efecto biopsia hepática. Porque una cosa que estoy viendo muchísimo en mi consultorio, y teniendo éxito, en que por primera vez en 37 años, mis pacientes con obesidad y diabetes bajan de peso, es cuando yo les estudio el hígado, les hacen la biopsia hepática, y es como ahí tienen una profunda conciencia de lo importante que sería bajar de peso. Pero bueno, ayer hablando con el paciente, esta hipótesis se me cayó un poco al piso, porque el paciente en realidad empezó a bajar de peso después del COVID, porque se pegó tremendo susto cuando estuvo internado con la neumonía bilateral, que ahí realmente tomó conciencia que tenía una diabetes explotada, y que si bajaba de peso todo iba a mejorar, y ahí empezó a bajar de peso con un folleto que encontró del servicio de nutrición del hospital italiano, o sea fue autodidacta, después sí pidió turno con la licenciada de nutrición Marianela Stassi, y así pian piano, pian piano, ya lleva bajado más de 40 kilos, solo con dieta y ejercicio, porque ahora hace crossfit este paciente, o sea con 142 kilos, no podía caminar una cuadra, y ayer me contó que hace crossfit tres veces por semana, y del gimnasio lo invitaron a participar de una competencia, así que le cambió la vida, 180 grados haber pasado por esta situación de la internación de COVID. Adri, perdón, no sé si lo aclaraste, porque no todo el mundo nos conoce, de que el paciente nuestro de la unidad de hígado graso, que se habló previamente con el paciente, dijo de acuerdo totalmente con que se subieran las fotos, y todo consensuado con el paciente. Ay sí, lo hablamos antes y me olvidé. No, y este paciente, ahora que me acuerdo, creo que vos le habías propuesto entrar en un protocolo con una droga en investigación para NASH y fibrosis, y él creo que se negó, y bueno, él solito empezó a bajar de peso y llegó a este nivel, con dieta y ejercicio. Bueno, esto para refrescarles lo que dice la ADA ya de 2021, que evaluar una vez por año la salud hepática de los pacientes con diabetes 2, pero yo creo que con el hepatograma solo, nos quedamos muy cortos, porque el 50% del NASH tiene hepatograma normal, así que creo que hay que avanzar en el sentido de siempre pedir el hepatograma para calcular el FI4, y si podemos avanzar, llegar al fibrocan, y una derivación adecuada al hepatólogo, porque esto es lo que yo estoy tratando de educar a los diabetólogos, no hay que mandar a todos los hígados grasos al consultorio del hepatólogo, solo hay que mandar los hígados grasos que tienen un F2 por fibrocan, y previamente evaluado con el FI4. Entonces, recordando por millonésima vez el trabajo de Kenneth Cousy, que cuando él sistemáticamente estudió 561 pacientes con diabetes tipo 2, encontró que el 70% tenían estiatosis, pero lo más grave, el 21% ya tenían fibrosis hepática, clínicamente significativa el 15%, y si sumamos 6 más 3, 9%, tenían ya presirrosis y cirrosis. Y esto lo descubrieron por el protocolo, si no hubieran hecho el protocolo, estos pacientes seguían entrando y saliendo del consultorio del diabetólogo. Fíjense que la mayoría de estos pacientes tenían el hepatograma normal. Pero acaba de salir otro artículo que me asustó más que el de Kenneth Cousy, y que le agradezco al doctor Alzueta, que me lo consiguió, que salió publicado en Diabetes Care en febrero de este año, que dice que es un grupo francés que hizo este estudio junto con una empresa norteamericana, que ellos están buscando lo que se llama la biopsia líquida, o sea biomarcadores, cómo se puede avanzar en poder decir qué paciente va a la fibrosis evolucionada y qué paciente no a través de algún biomarcador. Entonces en este estudio aportaron 330 biopsias hepáticas de pacientes con diabetes tipo 2. Y estos pacientes iban a la biopsia si tenían dos valores por encima de lo normal de TGP, considerando en las mujeres valor anormal por encima de 20, y anormal para los hombres por encima de 30. Le hacían el fibrocan, iban a la biopsia. ¿Y qué encontraron? Esta cifra a mí directamente me voló el flequillo. El 58% de los pacientes biopsiados tenían estiatopatitis. Decimos que la biopsia es el gol estándar del diagnóstico, o sea que este trabajo para mí es la piedra fundacional de este tema. El 58% de los diabéticos tipo 2 evaluados en este estudio tenían estiatopatitis. Y lo más grave, el 38% tenían fibrosis clínicamente significativa, o sea F3, F4. Pacientes totalmente silentes que habían entrado al consultorio para hacer el control trimestral de su diabetes. Y se les ofreció participar de este estudio. O sea que creo que todos tienen la obligación, los del comité de hígado brazo, de leer este estudio y aprenderlo de memoria. Porque realmente es una condición súper silente el tema de la fibrosis hepática en los pacientes con diabetes tipo 2. No estoy diciendo que les tiene que hacer la biopsia a todos los diabéticos. Estoy diciendo que tenemos que estratificar y buscar la población de alto riesgo y derivar oportunamente al hepatólogo. Bueno, acá esto lo voy a pasar de largo por si después lo quieren discutir, si NAFLD, MAFLD, esto ya lo sabemos. Y sabemos que la cirugía bariátrica es muy eficiente, pero muy eficiente en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad mórbida para lograr descenso de peso. Pero fíjense este meta análisis del año 2019 que incluyó 32 estudios y 3.000 biopsias hepáticas y vieron que solo el 40% mejoraba la fibrosis. Quiere decir que si derivamos tardíamente al diabético con fibrosis hepática a la cirugía bariátrica solo se van a beneficiar el 40% de los pacientes. Conclusión de este estudio para mí es, hagamos el diagnóstico precoz del NASH y de la fibrosis en estadios precoces. Porque en estadios avanzados quizás ya no podremos ayudarlo demasiado al paciente. Bueno, esto lo voy a pasar de largo porque es lo que ya hablamos 20 veces. Y remarcar entonces sobre este caso clínico la importancia del descenso de peso. Para este paciente el quiebre a nivel psicológico fue el COVID y fue el gran incentivo para que él se pusiera las pilas a bajar de peso. O sea, no necesitamos ningún fármaco mágico para que el señor bajara de peso. De 142 a 80 y pico que pesa ahora. Ahora mi pregunta es, bueno, de este caso yo me voy a recordar el nombre y apellido porque esta cosa no me pasa nunca. O sea, es uno en mil que ocurre, pero cada tanto lo vemos. Fíjense la flechita a la derecha, cuando baja más del 10% del peso, mejora la osteotosis, mejora el NASH y mejora la fibrosis. O sea, este es el gran objetivo. Diagnosticar la fibrosis precozmente y meterla en un programa requete intensivo. Farmacológico, cirugía bariátrica y cambio de estilo de vida para lograr este objetivo. Bueno, futuras terapias ya sabemos que hay muchas. El semaglutide ya la estamos usando, el anafibranor, el obeticólico, el arancol, el resmetirón, que se llama el estudio Maestro NASH, que se refiere a receptores de hormonas tiroidas. Pero esto es para el futuro. Quiere decir que hay una luz en el fondo del túnel y no es el tren que viene de frente. Es una luz de esperanza que en presente y a futuro vamos a disponer de muchas drogas que nos van a ayudar a revertir la fibrosis hepática. Los diabéticos tipo 2 solo si lo detectamos precozmente. Así que mensaje final, evaluemos todo, pero no nos olvidemos de evaluar la salud hepática como sea. Aunque sea con el simple centímetro y derivando luego a un centro de alta complejidad. Yo termino acá. ¿Alguien quiere? Ah, pregunta de diabetóloga a diabetólogos. ¿A este paciente le darían pioglitazona, Guillermo? No, no, absoluto. El paciente tenía 140 kilos, digamos. Si yo le doy pioglitazona lo voy a aumentar de peso. Yo creo que tenemos otras cosas que hacer y lo más importante es que baje de peso. No, no me parece. Bueno, yo en el momento, realmente cuando vi que el señor estaba bajando de peso con tanta facilidad, no se me ocurrió agregarle la pioglitazona. Pensé que el tremendo descenso de peso de 142, 80 y pico, era mucho más fuerte que cualquier droga para mejorar su esteatopatitis. Sin embargo, el estudio Pivens que hizo Cusi, y que él siempre lo propala por todos lados, que la pioglitazona en determinadas dosis puede mejorar la esteatopatitis y la fibrosis. Pero yo consideré que con dejarlo con la santa metformina, 500 miligramos de comprimido por día, era suficiente junto al tremendo descenso de peso que tuvo este paciente. Bueno, Adri, es todo tuyo. Adriana, hay una pregunta en el chat que me parece que no sé si la hacemos ahora o la hacemos después. No, hacerla ahora porque después nos olvidamos. Bien, Adriana Jiménez pregunta que en caso de cirrosis, ¿qué tratamiento para la diabetes estaría indicado? ¿Quién quiere contestar? Si nadie quiere contestar, contesto yo. Si me parece que la pregunta es para vos. Eso, bueno. Si la cirrosis es avanzada realmente, como hacemos desde hace 30 años, el paciente pasa de insulina 100%. O sea, ninguna guía dice lo contrario. Ahora, leí algunos artículos muy recientes que aún en pacientes con cirrosis y que no presentaran episodios de descompensación reiterados, habían comparado, eran diabéticos que cirrotizaron, y bueno, algunos venían con sulfonilurea, otros venían con meformina, y otros estaban tratados con agonistas GLP-1. Y vieron de esos tres grupos que los cirróticos tenían mejor evolución, o sea, tenían menos internaciones en la guardia por asitis, aquellos que estaban con agonistas de GLP-1. Así que yo te diría que si no está súper complejo el paciente, las agonistas GLP-1 serían ideales. Pero si ya está muy complicado con sus cirrosis y comorbilidades, obviamente hay que pasar la insulina. No sé qué opina el doctor Diusaide, el profesor. No, estoy de acuerdo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta al doctor Adrián antes de continuar? Esta es la época de preguntas. Sí, es una TENEA. No, quería preguntarle al doctor Adrián, digamos, si han tenido evidencia de injuria específica del COVID sobre el hígado, digamos, porque sabemos que el COVID, por ejemplo, a nivel de diabetes, particularmente ha causado mayor grado de insulitis, y de hecho, por ejemplo, en una serie de importantes en Nueva York, se describió que aumentaron radicalmente los casos de diabetes tipo 1 después de la epidemia de COVID. Y hasta he leído algunas descripciones de tiroiditis causada por COVID. Quería saber si usted tenía algún registro o alguna opinión respecto al impacto específico del COVID sobre el hígado, digamos, a partir de este caso, precisamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que también, sí, nosotros desde la hepatología estudiamos mucho esto del impacto del COVID, tanto desde la infección por COVID, así como por la vacunación por COVID. ¿Por qué? Porque generalmente cuando fue todo esto de la pandemia y veíamos el impacto del COVID en el hígado, veíamos que muchos de los pacientes presentaban alteraciones en el hepatograma y incluso algunos con patrones de hepatitis, ¿sí? Cuando uno miraba el laboratorio, era como si fuera una hepatitis viral, nada más que en vez de ser un virus hepatotropo, en este caso, era el COVID, y veíamos mucha alteración del hepatograma. Entonces, lo que se vio es que así como otros virus no hepatotropos, por ser, por dar un ejemplo, el citomegalovirus o Stenbar, pueden generar hepatitis aguda, el COVID lo podía generar. También se vio que muchos de esos pacientes no era que era directamente el efecto del COVID sobre el hígado, sino que generalmente era que que los pacientes que entraban a una guardia, por ejemplo, por COVID, presidían AINES, y para nosotros muchos de los AINES son hepatotóxicos, entonces, no era el COVID, sino que era el tratamiento sintomático con determinados AINES. Y lo otro que se ha visto, tanto por el COVID como por la vacuna de COVID, hemos visto que han sido gatillos de algunas otras enfermedades hepáticas autoinmunes. Es decir, muchos pacientes, por ejemplo, que después del COVID, desencadenaban o gatillaban, por ejemplo, una hepatitis aguda. Bien, gracias. ¿Sabés qué? Cuando yo fui a Bariloche había un hepatólogo y me contó exactamente eso, que tenía tres pacientes con biopsia hepática, post-COVID, y habían encontrado como una hepatitis por COVID, sin otro factor, digamos, etiológico. Bueno, Adrián. Hay otra pregunta acá, también de Ariana Jiménez, que pregunta si con cirrosis instalada se le suspenden las estatinas. Yo diría que, bueno, que responda Adrián. Es una muy buena pregunta. Claro, pero sería que no. Realmente da para despejar un montón de dudas, porque es una duda muy frecuente. Yo siempre digo lo mismo, a mí me llegan muchos pacientes que vienen atendidos por otros médicos que indican estatinas, y cuando altera a un paciente, le hacemos el diagnóstico de cirrosis, o altera el hepatograma, inmediatamente suspenden las estatinas. Y creen que los hepatólogos somos enemigos, y al contrario, somos amigos de las estatinas. ¿Por qué? Porque hoy se ha visto que las estatinas tienen un efecto favorecedor en varios puntos de la fisiopatología de las enfermedades hepáticas. Entonces, hoy se ha visto, o en los estudios se está viendo cada vez más, que retrasan la progresión a fibrosis de la enfermedad hepática, la estatina. Se han demostrado que algunas estatinas mejoran la hipertensión portal también en los pacientes, por lo cual, a nosotros es una medicación que, al contrario, no suele gustar. Ahora, la pregunta que siempre nos dicen es, ¿qué estatina darle? Y bueno, por ahí las que han mostrado un perfil de seguridad más importante es la simvastatina, porque la mayoría de los estudios se han hecho ligados a la simvastatina, y la otra es, a partir de un estudio danés, es la rosubastatina. Como para nosotros son las drogas de estatinas que más perfil de seguridad tienen en cuanto al hepatitis. Ahora, si lo pueden recibir los pacientes con cirrosis, concretamente la respuesta es sí. Lo que pasa es que nosotros determinamos el pronóstico del paciente o la sobrevida o la gravedad por la clasificación de Child. Ustedes la han escuchado, la clasificación de Child Pugh, que me dice, paciente Chai-La, Chai-B, Chai-C, y no es lo mismo. No es lo mismo el cirrótico compensado que el cirrótico que ya tiene asipi en cepalopatía y alguna descompensación. Entonces, hoy la recomendación es que las gestatinas son seguros en todos los pacientes con enfermedades hipócritas crónicas, son seguros en pacientes con cirrosis, Chai-La, sin ninguna descompensación, con mucha cautela hasta el Chai-L-B, que es un paciente un poquito más avanzado, y se desaconseja, en principio se desaconseja en pacientes que tienen Chai-C, que son pacientes que ya tienen una cirrosis con alguna descompensación de la cirrosis. Les agrego que la santa mesformina tampoco hay que sacarla, porque se vio en serie que se asocia a menor hepatocarcinoma celular. O sea que la santa mesformina hay que dejarla y solo sacarla cuando la función renal está complicada. Bueno, Adri, ¿querés empezar con tu parte? Dale, dale, dale. Lo voy a hacer muy cortito, muchas cosas que ya dijeron, que no se asusten, lo hacemos rápidamente. Bueno, lo que sí me vas a tener que pasar a vos, Adri, con esta imagen, simplemente mostrarlo que cualquiera de ustedes piensa que nosotros vemos esto, y para ustedes probablemente la misión del hepatólogo sea esta, tirar el hígado ni nada más. A mí este dibujo me gusta mucho, porque fíjense, creo que tenemos un elefante en frente, gigante, que es el hígado graso, y si no nos ponemos de acuerdo entre todos para trabajar, cada uno de sus especialidades, donde lo mire lo va a ver distinto. Por eso van a ver que uno lo toca ahí en el lomo, dice esta es la pared, otro lo toca la trompa y dice esto es una víbora, y cada uno, fíjense que hizo interpretaciones distintas, pero todos hablando de lo mismo. Por eso creo que el trabajo conjunto es la clave para esto. Pásame, Adri, la otra. Y entonces, la verdadera visión, hoy hablamos del hígado graso, desde el punto de vista del hígado, del hígado graso, con su asociación con la diabetes, pero no nos tenemos que olvidar nunca es, pero nuestra verdadera visión tiene que ser integral del paciente, y fíjense todas las asociaciones que tiene el hígado graso, o manifestaciones que son extrahepáticas. Así como vemos la diabetes, vemos que hay asociaciones con enfermedad cardiovascular, que siempre lo que yo me canso siempre de repetir en las charlas, es la principal causa de muerte en los pacientes con hígado graso, que es la causa cardiovascular, independientemente del factor de riesgo. La segunda son las neoplasias, aunque no sean hematocarsinomas, las neoplasias digestivas, por ejemplo. Y tercero, recién como causa de muerte en el hígado graso, viene el hígado, es decir que tenemos muchas cosas antes. Enfermedad renal, o sea, ustedes pueden ver acá, que sin duda el paciente, necesitamos un abordaje multidisciplinario, y no solo enfocarnos en la diabetes o el hígado. Con respecto a la evolución natural, contarles que, fíjense cómo va avanzando, los pacientes, sabemos que un 20-30% de la población general, tiene hígado graso, ni hablar si el paciente tiene diabetes, es aproximadamente el 70% de los diabéticos tienen hígado graso, y fíjense que de los pacientes que tienen hígado graso, un 25% va a desarrollar fibrosis, e incluso un 25% a 30% o incluso hasta 40% de algunas series va a tener cirrosis, y acá, bueno, acá no quedó el numerito bajo, pero incluso de los pacientes con cirrosis, más o menos en promedio, un 2.5% de los pacientes va a ser un hepatocarsinoma de los pacientes con cirrosis, y por lo cual, lo que tenemos que cortar de alguna forma nosotros es con esta evolución natural de la cirrosis. Esto es en la población general. Lo que hoy nos trae, y creo que lo que nos preocupa y nos hace rubio a todos nosotros, es qué pasa realmente con los pacientes que tienen hígado graso y tienen diabetes. Bueno, sin duda, uno de los predictores clínicos más fuertes de la producción de fibrosis es tener asociada diabetes. Es lo que decíamos, veníamos repitiendo, los pacientes con hígado graso y diabetes tienen más riesgo de que progrese hacia el NASH, más riesgo de que progrese hacia la fibrosis, a la cirrosis, y más riesgo de que el paciente tenga un hepatocarsinoma. Algo que Adri ya mostró, algunos de estos estudios, les mostraban cómo era la fibrosis hepática en los pacientes con diabetes. Y fíjense, acá me quiero tener un segundo, porque este es el gráfico clave para que entiendan nuestra obsesión que tenemos, lo que nos dedicamos a la hepatología con el FIV4, con el Fibroscan, que es determinar el grado de fibrosis. Para nosotros, es muy importante en la hepatología, o sea, nosotros cuando vemos a un paciente con hígado graso, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿tiene fibrosis o no tiene fibrosis? Porque ese es el peor, cuando el paciente tiene fibrosis, es un factor de riesgo de mala evolución y cae la sobrevida. Entonces yo no puedo marcar acá, pero si viene el gráfico de arriba de la sobrevida que dice F0, F1, fíjense cómo empieza a caer la sobrevida cuando el paciente tiene F2, cuando tiene F3 y cuando tiene F4. Es decir, tiene una bruta caída de la sobrevida. Por eso, nosotros nos obsesionamos un poco con la evaluación de la fibrosis. Entonces sabemos que no podemos biopsiar a todo el mundo, por lo cual empezamos a pensar en métodos no invasivos para tratar de predecir el grado de fibrosis del paciente. Entonces fíjense acá, yo podría dividir, si quisiera dividir, a estos métodos no invasivos en los métodos que son serológicos, como los que venimos viendo, como el F4, de los métodos como imagen, que es la elastografía. Hay muchos más, yo me centro en estos dos porque son los que ustedes más manejan, y con esto nos alcanza para hacer un buen diagnóstico, porque es lo que más a mano tenemos. Fíjense que este primer score que aparece acá es el F4, y es lo que siempre digo lo mismo, cuando nosotros damos una charla de grado de brazo a personas que no están en nuestra especialidad, yo siempre digo lo mismo, si se llevan el concepto de score no invasivo como el F4, ya ganamos más del 50% de la charla si damos ese mensaje, que es, fíjense que simplemente con la edad las transaminazas y las plaquetas del paciente podemos predecir la posibilidad de que ese paciente tenga una fibrosis hepática avanzada. Entonces, el primer gesto, esto no es para los hepatólogos, esto, repito, este es un mensaje para los médicos que hacen, son médicos internistas, gastroenterólogos, diabetólogos, todos aquellos que interactuamos los pacientes con hígado de brazo, el primer gesto es, es poner, lo puedo calcular fácil de forma online poniendo FIV4, poniendo, fíjense como les decía, estos parámetros muy simples del paciente con un laboratorio común y puedo estimar el grado de, se puede estimar la probabilidad de fibrosis hepática avanzada. Entonces, este FIV4, ustedes fíjense que me va a arrojar un valor. Entonces yo digo, según el valor que me arroja el FIV4, es el valor que yo puedo predecir el grado de fibrosis. Es un FIV4 menor a 1.3, tiene un valor predictivo, muy, un valor predictivo negativo muy alto para decir que ese paciente no tiene fibrosis hepática avanzada. Entonces, si hoy ustedes ven un paciente que tiene un FIV4 y le da menos de 1.3, la posibilidad es bajísima, le diría, de que realmente ese paciente tenga fibrosis avanzada. ahora, si tiene más de 1.3, yo entro en una zona gris y ni hablar si tiene más de 2.6, donde yo digo, probablemente este paciente tiene fibrosis hepática avanzada. Como dice bien acá este cuadro, el valor predictivo positivo no es tan alto. O sea, la verdad, como herramienta, les diría que el valor principal es el valor predictivo negativo. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos con un paciente que cae en esta área gris en el FIV4 o de fibrosis avanzada, nos vemos obligados de alguna forma a utilizar un segundo método no invasivo, que es acá donde entra en juego el FIV4. Y el FIV4 lo repaso rápidamente porque no sé si todos están familiarizados con esto. Se coloca una sonda sobre el hígado, se genera una onda vibratoria y esa onda vibratoria lo que hace es toca contra el hígado, rebota contra el hígado y vuelve. Entonces, según la velocidad con que esa onda vuelve, nosotros podemos determinar el grado de dureza del hígado. Es decir, si yo emito la onda y la onda rebota rápidamente y me viene con mucha velocidad, significa que estoy ante un hígado duro. Es decir, probablemente con fibrosis. Si rebota a menor velocidad, probablemente el hígado más blando es un hígado sano. Y luego, entonces, esto se mide en kilopascales. Recuerden que nosotros empezamos a sospechar que el paciente tiene una fibrosis hepática significativa cuando tiene más de 8 kilopascales. Y hay una herramienta nueva que se llama parámetro de atenuación controlada. Esto no lo tienen todos los equipos. Es algo de la marca FibroScan en el equipo de cartografía. Y donde este parámetro me permite, es un software ya bien incluido en el aparato, un software que me permite cuantificar la cantidad de grasa. Yo puedo aproximarme a la cantidad de grasa del paciente, como habíamos visto que la biopsia lo podía hacer, y decir, este paciente tiene un 33% de grasa. Este paciente podría tener aproximadamente un 66% de grasa. Es decir, que ya no solo puedo determinar después mi directo el grado de fibrosis, sino que además puedo intentar cuantificar la cantidad de grasa en el hígado. Les vuelvo a decir lo mismo, están muy pocos centros, y es algo que no es común que todos tengan acceso. Adri, ¿te puedo hacer una pregunta acá? Porque he referido a mi paciente. Yo no le voy a volver a hacer una biopsia hepática para ver cuánto mejoró su fibrosis. Desde el punto de vista de imágenes, ¿podría usar el CAP para seguir a este paciente y decirle, sí, usted va por buen camino, mejoró, no mejoró? Sí, sin duda cuando uno tiene el CAP lo puede utilizar, pero la verdad que lo que más me interesaría en ese paciente es evaluar los kilopascales y tratar de predecir el grado de fibrosis. Es un paciente que si bien tu paciente viste que te había dado unos recuerdos ¿cuántos? 10 kilopascales, igual que por ahí. 10,5. 10,5, entonces si ese paciente con el descenso de peso y yo lo sigo después tiene 8 kilopascales, después tiene 7, después tiene 5, probablemente yo puedo ver realmente la mejoría. ¿Y se lo pedís una vez por año? Mirá, la verdad que eso no hay ninguna guía que hoy dé una recomendación formal de cuánto habría que hacer el fibrosis. Pero en líneas generales si uno o lo que se recomienda si uno tiene en este grupo de pacientes como contaste vos con un fibroscane más de 8 kilopascales si uno anualmente lo pudiera hacer y lo tiene a mano sería indicado. Ahora, un paciente que tiene hígado graso le haga un fibroscane y le da bien y ese paciente obviamente no le voy a hacer un fibroscane todos los años puedo revaluarlo cada 2 o 3 años con un fibroscane. Buenísimo. No hay un consenso de guía que me diga cuánto yo debo hacer un fibroscane. Yo ya se lo pedí un poco también para estimular lo que se siga cuidando. Bueno, y este cuadrito es mágico esto es lo que yo pretendo que también ustedes piden fibroscane yo veo que cada vez se están animando más me parece buenísimo y es la clave para que ustedes interpreten de alguna forma si deciden avanzar a más del tipo 4 en el fibroscane sepan este valor si saben este valor creo que pueden ya tener una interpretación mucha más clara del fibroscane es decir si mi paciente en el fibroscane me dio menos de 8 kilopascales fíjense esto la sensibilidad del 91% o más para decir este paciente realmente no tiene fibrosis hepática ¿sí? ¿puedo caer en un error? Sí pero no es lo más común ahora si tiene más de 8 kilopascales y bueno me pasa el número 24 estoy en una zona media grisal ahora si me da más de 9.6 kilopascales probablemente no puedo poner la firma porque no es una biopsia pero probablemente tenga un paciente con fibrosis hepática avanzada entonces fíjense que el nivel de corte sería 8 y 9.6 y generalmente el fibroscane lo que tiene es como lo que hablábamos recién del FIV4 el muy buen valor o la muy buena utilidad que tiene es para el valor colectivo negativo más de 9.6 un valor proyectivo positivo pero no es su fuerte esto se presentó en el último congreso de patología en un trabajo de la doctora Silvina Paz que muy gentilmente me pasó la diapositiva ella hizo una encuesta en médicos para ver cómo eran médicos solicitaban fibroscan o pensábamos que los pacientes tenían indicación de fibroscan y fíjense que el 59.2 de los médicos entrevistados creían que el acceso al fibroscan era muy malo y de los cuales en capital el 45% solo tenía acceso ni hablar a medida que nos vamos alejando en lugar donde hay menos posibilidad de acceso al fibroscan Ustedes de la sociedad de patología están luchando contra los auditores para lograr mostrarles que es más barato primero hacer fibroscan y no ir a una biopsia por ejemplo Mirá es una idea que surgió eso durante la pandemia se vino trabajando pero lo que estamos haciendo ahora todavía no se está haciendo pero en el futuro es el plan es se está actuando se está elaborando o empezando a elaborar una guía de evaluación no invasiva de la fibrosis hepática entonces la idea nuestra es poder entre todos terminar la guía de evaluación no invasiva para la fibrosis y con ese documento poder hacer presión ante las obras sociales para esto yo dejo obviamente acá como les decía ahora al final les damos la palabra pero están miembros de la subcomisión de NAD de la de la sociedad general de patología y me parece que bueno es una buena idea para ellos también empezar a presionar en esto de que no están reconociendo las prepagas fibroscan no todas pero la mayoría para los que sienten con liga de brazo aun cuando uno les muestra el Fibro 4 y les muestra los factores de riesgo de fibrosis me puedo ofrecer desde la sociedad diabetes de ir a acompañarlos para presionar porque creo que tu consultorio está mucho más invadido de diabéticos con fibrosis hepática que de obesos mórbidos porque en números en la Argentina hay 4 millones de diabéticos y no hay tantos obesos mórbidos como diabéticos así que creo que al final los que terminan en cirrosis por NASH van a ser más diabéticos que obesos mórbidos bueno sigo bueno esto no lo pasamos rápido simplemente para decir que el gol estándar sin duda es la biopsia hepática pero lo utilizamos para que haya alguna duda diagnóstica por ejemplo paciente con alteración del hepatograma por ejemplo hipergama o algún autoanticuerpo decimos será esteatosis malpatía autoinmune o esteatosis solo por darle un ejemplo biopsiamos o para principalmente hacer diagnósticos diferenciales esto es lo que yo les decía no quiero detenernos mucho en esto porque es muy técnico pero en la biopsia nosotros nos pueden informar estos dos scores que es el NAS score y el SAF score donde me deberían decir que cantidad de grasa tiene el paciente si tiene fibra inflamatoria si tiene balonización de los hepatocitos y si tiene fibrosis que es lo que habíamos comentado bueno acá me detengo así un segundito más que es una gran pregunta que siempre me dicen bueno ¿cuándo derivo de patología? esto lo saqué fíjense en una publicación que se hizo no me acuerdo cuál es la revista una revista de diabetología donde evaluaba junto con el patólogo decir bueno ¿cuál es el mejor momento donde nosotros deberíamos mandar a un paciente? porque nosotros ustedes saben que los pacientes con diabetes tienen indicación de hacer el screening con ecografía de abrazo es decir bueno yo con mi paciente con diabetes le hago el diagnóstico de abrazo lo mando al hepatólogo y la respuesta es no si yo tengo un paciente con esteatosis donde le hago una prueba no invasiva como el FIP4 me da negativa no tiene indicación de ir a patología lo mismo le decimos a los patroenterólogos lo mismo le decimos a los médicos clínicos reforzando todo lo que es la parte nutricional y trabajando en forma conjunta con un especialista en nutrición y trabajando en equipo multiseminario lo podemos manejar del paciente sin que llegue a nosotros los hematos ahora si el paciente tiene en alguno de los métodos no invasivos la probabilidad la probabilidad es alta de que tenga una fibrosis hepática avanzada ya sea por FIP4 o por fibroscan o por las dos cosas nosotros les recomendamos mandarlo a patología porque hay que evaluar si el paciente probablemente lo pongamos en un programa de screening a veces decidimos biopsiarlo a veces no es una decisión más del especialista hay un trabajo después si quieren se los paso muy bueno que se publicó en junio del año pasado que lo publica la Asociación Americana para los Estudios de la Enfermedia del Hígado y mostraba que entre el 2014 y el 2019 todos los pacientes que pasaron por un centro de diabetología en esos 5 años se miró retrospectivamente dijeron bueno a ver que los pacientes que tenían un FIP4 de alto riesgo un determinado de alto riesgo más de 3.25 ¿cuántos de esos pacientes de diabetología fueron a hepatología? les cuento que el 86% el 86% de los pacientes con un FIP4 de alto riesgo que pasaron por diabetología no fueron nunca a hepatología y tuvieron y debutaron con alguna complicación de la cirrosis totalmente alarmante el número y creo que pasaría lo mismo si analizamos lo que pasa por clínica médica y otras especialidades entonces por eso les decía si ustedes pueden detectar con el FIP4 como primer paso ya que los pacientes son de riesgo ya estamos ganando un paso importante bueno y por esto creo que ya es una de las últimas el algoritmo de manejo nuestro yo no tengo para marcar Adri pero si me ayudas el algoritmo es entonces resumiendo hacemos un marcador serológico por ejemplo el FIP4 y determinamos si el paciente es de riesgo bajo intermedio o alto de fibrosis si es de riesgo bajo el paciente vuelve a su especialidad que dice el diagnóstico de la estiatosis y si es intermedio o alto puedo o derivarlo de patología o hacer un pasito más que pedirle el fibroscan y como habíamos visto el fibroscan si me da menos de 8 kilopascales digo este paciente con bastante seguridad no tiene fibrosis hepática avanzada probablemente o riesgo de fibrosis hepática vuelve a atención primaria y si tiene más de 8 y bueno ese paciente deberíamos mandarlo a patología para tratar de determinar si tiene realmente fibrosis hepática avanzada y cuál es el plan de seguimiento esto es de la guía latinoamericana de Higado por último con respecto por lo menos de esta parte del screening entonces todos los pacientes que tienen síndrome metabólico obesidad y diabetes tienen más riesgo de NASH fibrosis hepática y cirrosis por lo cual son los pacientes que deberíamos hacer screening no hay que equivocarse el screening no se hace con hepatograma porque tengo más del 50% de los pacientes con estiatosis tienen hepatograma normal por los pacientes con NASH entonces el screening es ecográfico por un método simple y económico del tratamiento no voy a hablar porque si no era eterno sino decirles que nosotros nos planteamos tres pilares principales uno que es sin duda generar la pérdida de peso del paciente el otro es el tratamiento de las comorbilidades y que hoy se lo resumo no tenemos ningún tratamiento farmacológico aprobado directamente para el paciente con hígado graso hay algunos fármacos con efecto off label pero no directo para el hígado graso sin duda el principal tratamiento es el trabajo multidisciplinario hoy estamos con ustedes de diabetología pero tendremos que sumar a nutrición cardiología los médicos clínicos incluso psicología se recomienda también entonces si entre todos nos aunamos podemos llegar a buen puerto y ahora si es la última con contarles que esto me parece muy importante la charla ojalá a partir de esto podamos generar un nexo la subcomisión de la Sociedad Argentina de Patología tiene una subcomisión ya no hace tanto tiempo pero ya hace un tiempo trabajando en exclusivamente el hígado graso acá falta la doctora Ratuzno que no tenía contacto y la doctora Cañero Velasco pero tenemos a la licenciada Alejandra Maynat que es nutricionista también especialista en enfermedad hepática el doctor Marcelo Mesquida la doctora Carolina Zulata que están conectados por si quieren hacer alguna pregunta o quieren ellos hacer algún aporte entonces me parece que ojalá podamos hacer un nexo entre la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Patología porque me parece que queda mucho por trabajar queda mucho en la prevención en el diagnóstico y en el tratamiento así que sin duda ellos están muy interesados en tener un nexo con ustedes y empezar a trabajar en forma conjunta en estas actividades o en investigaciones clínicas bueno ahora dejo de compartir y si quieren hablar los de las colegas los hepatólogos nos quieren dar una qué tal buenas tardes yo soy Carolina Zulato una de las mencionadas recién qué tal mucho gusto gracias por la invitación Adrián y gracias a todos por la charla muy linda la Ateneo la verdad que felicitaciones un pequeño aporte de la vida cotidiana de los pacientes que llegan al consultorio de patología y me parece muy bueno a veces hacer esta aclaración para porque llegan con un mensaje por ejemplo con ecografías mencionadas con esteatosis leve esteatosis moderada esteatosis severa y pacientes y médicos muy alarmados tal vez con esa clasificación entonces me parece importante dejar en claro que el funcionamiento hepático no se evalúa como decía Adrián y como dijeron durante toda la charla ni por las transaminazas ni por la sintomatología y tampoco por el grado de esteatosis mencionado en la ecografía no tiene correlación con el funcionamiento hepático para alarmar a un paciente o desestimar porque también a veces al ver leve lo desestimamos no es nada es un poquito no pasa nada entonces así a veces nos llegan pacientes ya pasados que me parece el mensaje más importante que dieron hasta ahora el de encontrar a los pacientes y tratarlos precozmente que no lleguen en instancias donde no tenemos muchas herramientas para trabajar eso más que nada quería aportar nada más gracias gracias sí porque los pacientes cuando ven es severo vieron corriendo sí 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 y muchos colegas también sí 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 tal cual yo les digo es como el embarazo ¿estás embarazada o no estás embarazada? esteatosis sí esteatosis no punto y ahí empieza el algoritmo diagnóstico ¿algún otro aporte? bueno mi nombre es Alejandra Maynath yo soy la nutricionista gracias por la invitación excelente gracias bueno adhiero a lo de la circunferencia de cintura yo suelo tomar además del peso y la talla el índice de masa corporal ok me voy a trabajar perdón está muy lindo go 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 utilizo el criterio de ATP3 depende del punto de corte depende del paciente inicial si tiene 140 kilos seguramente va a estar más de 102 de circunferencia de cintura por lo tanto el primer objetivo voy como por partes también para no desmotivarlo porque si tiene 120 de circunferencia de cintura llegar a 94 sería como algo muy lejano por lo tanto primero establezco ese punto primero establecer 102 como primer objetivo y todo lo que se pueda llegar a 94 dependiendo por supuesto del índice de masa corporal no es tan difícil hacer bajar el 10% del peso inicial más que nada en este paciente que pesaba más de 140 lo difícil es después mantener mantener el cambio en el estilo de vida entonces más allá del descenso de peso en sí hay que establecer ese cambio lentamente yo no doy dietas muy estrictas 1800 calorías 2000 con fraccionamiento y estimular la actividad física más de 150 minutos por semana de una actividad que puedan hacer y sostener no volverse locos con el gimnasio sino con una caminata también por ejemplo el paciente que presentó la doctora con 140 kilos es difícil que haga mucha actividad física entonces con una caminata que comiencen 5 días de 30 minutos y progresar a 3 días de 50 yo creo que tenemos un objetivo logrado y adhiere al patrón de dieta mediterránea o a la dieta DASH así que bueno muchas gracias y quedo a disposición gracias Liliana por tu aporte en otras reuniones te vamos a hacer hablar más porque siempre a mí me suena porque muestran la típica de la dieta mediterránea el salmón rosado el aceite de oliva y las nueces y yo digo con 40% de pobres yo misma taché el salmón rosado de mi dieta cuando vi que sale 4 mil pesos una franja de 50 gramos o sea que sería para la dieta argentina una dieta mediterránea que vivimos en el Atlántico y estamos pobres pero bueno eso lo dejamos para otra charla te damos el 50% de otra charla hay un trabajo curso que es justamente la adaptación transcultural de la dieta mediterránea a nuestro ámbito así que bueno eso es lo que deja pendiente porque está en curso escuché a unos gallegos que están hablando de la dieta atlántica también porque en la Cantabria hay muchas vacas y tienen masa magra y parece la carne argentina en ese sentido buena pero bueno hoy en día no podemos ni comprar carne argentina bueno Marcelo Mezquida me encantaría escucharte dos cositas la primera de ellas es bueno desde ya gracias por esto y la verdad que sí que creo que nos encantaría a todos tener una comunicación fluida con ustedes con respecto a dieta mediterránea yo estoy en un hospital donde la enorme mayoría de los pacientes cumplen una parte de la parte mediterránea que es el vino básicamente la mayoría de los pacientes de mi hospital cumplen esa sola parte de la dieta mediterránea entonces y esto lo traigo a colación porque no nos debemos olvidar de que muchísimos de nuestros pacientes además beben alcohol o sea nosotros estamos hablando de una patología pura el hígado graso no alcohólico pero no nos olvidemos y lo que yo veo acá en este hospital municipal hay una enorme superposición a donde hay mucho hígado graso por alcohol además de pacientes diabéticos y obesos esto es un temita y volviendo a que estamos hablando de una patología que ya tenemos cerradita y diagnosticada me parece que hay una herramienta fundamental en los efectores primarios de la salud los que están antes que nosotros porque si nosotros valoramos como entre comillas tamizaje la ecografía vale la pena recordar que muchas patologías hepáticas generan ecografías donde el hígado se lo ve así entonces uno de los tal vez un mensajito es no todo hígado hiperecogénico es un hígado graso como el hígado graso es muy prevalente en la población es obvio por una cuestión numérica de que si nosotros compramos que todos estos pacientes tienen hígado graso y nos olvidamos de que existe la hepatitis C que existe la hemocromatosis digamos hay varias patologías crónicas del hígado cuyo patrón ecográfico es igual al del hígado graso entonces previo a hablar de hígado graso no alcohólico hay todo un mensaje especialmente para los médicos clínicos los médicos generalistas de que ellos tienen seguramente un rol fundamental que es el de descartar otras patologías encontrar asociaciones muchas veces ese rol nos toca a nosotros viene el paciente con una ecografía y bueno nosotros tenemos que saber que una ecografía con un hígado hipertrogénico también puede ser una hepatitis C y es una digamos claramente no es una patología tan prevalente como el hígado graso pero tenemos la obligación nosotros de descubrirlo así que solamente quería decir muchas gracias le agradezco el comentario porque los diabetólogos no tenemos el hábito de preguntar si toman alcohol así que desde que yo me metí en este tema del NASH trato de que me digan pero a veces cuesta un Perú que te digan si toman porque le dicen ¿toma alcohol? se dicen no bueno pero ¿toma cerveza? sí ¿toma una copa de vino? sí pero para ellos eso no es alcohol te digo que a veces es un chino sacarle el dato de si toman y cuánto toman pero bueno y otra cosa el tabaquismo otra cosa que los diabetólogos nos olvidamos preguntar y vi que también el tabaquismo es un factor de riesgo para fibrosis de todo tipo en todo el organismo así que acá también corre así que bueno gracias por el aporte ¿alguien más quiere aportar algo? hay una pregunta en el chat también Adri que quedó y ahí Cristina está levantando la manito y Cristina está levantando la mano bueno Arianna Jiménez pregunta si los inhibidores de SGLT2 en cirrosis los mejoraría recién están apareciendo trabajos que justamente antes de ayer el profesor me mandó uno bueno pero hay muchos trabajos de inhibidores de SGLT2 y NASH y diabetes y obviamente bueno se vio que disminuyen la grasa intrepática porque producen una pérdida calórica aproximadamente 300 calorías por la glucosuria y eso obviamente favorece el descenso de peso etcétera etcétera pero la crítica de todos estos trabajos que ninguno está hecho con biopsia hepática o sea todos los trabajos son indirectos a través de trabajos de resonancia magnética etcétera etcétera pero ninguno está hecho con SGLT2 y biopsia hepática pero hay una tendencia a pensar que sí que podrían tener mejoría los pacientes con diabetes hígado brazo y tratados con esta medicación ahora en cirrosis la verdad que no que yo haya leído no vi nada no sé si alguien se animaría a usarlo hay algunos hay algunos trabajos con SGLT2 realmente combinados hay algunos con algunos antifibróticos como el tropifex sobre algunas combinaciones que se han estudiado en algunos protocolos de la industria han mostrado mejorar la estiatosis pero ninguno ha mostrado mejorar ni la fibrosis así que es el problema que tenemos hoy ninguno de los fármacos hoy logra de alguna forma mejorar la fibrosis y al contrario lo que se veía es que tenían pérdida de los pacientes tenían pérdida de masa ósea tenían intestinal asociada no solo lograba el objetivo o este end point que uno busca en el hígado que es bajar la estiatosis resolver el NASH y por lo menos no emperar la fibrosis no lo no lo consiguieron por lo menos los estudios que se han hecho yo creo que el objetivo la pregunta de la doctora se refiere a que son como le dicen el diurético de los diabéticos como son glucosúricos entonces en un paciente que tiene asitis como los pacientes que están con insuficiencia cardíaca los cardiólogos nos robaron la dapaglifosina y la usan en pacientes que no tienen diabetes y tienen insuficiencia cardíaca y retención de líquido entonces creo que la pregunta iba por ahí todavía no hay tanta biografía pero seguramente va a ir apareciendo porque la dapaglifosina hasta se está usando en pacientes en diálisis o sea cuando ya no tienen ni función renal se está usando de apaglifosina insuficiencia cardíaca se está usando de apaglifosina o sea que van a aparecer seguramente estudios con cirrosis y SGLT2 todavía no hay tantos ¿alguna otra pregunta? Cristina había levantado la mano que está como Samsung ¿estás con el micrófono Cris? mi experiencia como nutricionista es como nosotros hacemos amnesis alimentaria entonces tenemos que preguntar todo y que todos nos anoten no nos pueden estar obviando estas cosas que se dicen ¿no? el alcohol y demás ¿por qué trabajamos con eso? hacemos el seguimiento con esto yo noto que en los pacientes en los últimos tiempos desde que estuvimos las jornadas que les insisto que les insisto con el tema de bajar el alcohol lo voy logrando de repente tomando todos los días toman dos veces a la semana entonces hay que insistir hay que insistir en todo en todo en todo esa es mi experiencia gracias porque fue excelente la Ateneo gracias Cris sí justamente yo aprendí a preguntarle si toman pero se ve que hay como un estigma social de de aceptar que toman alcohol y muchos digamos es dificilísimo sacarle ese dato pero bueno si uno insiste insiste por mecanismos indirectos lo puede ir sacando pero bueno esto de investigar el alcohol sería el más foldí porque sería la diabetes el síndrome metabólico el alcohol y todas las hepatopatías que además podría tener el paciente acompañando este cuadro bueno yo creo que por el horario podríamos cortar acá Adri excelente como siempre gracias por tu tiempo gracias a los de la sociedad argentina patología ojalá el año que viene en el congreso nacional de diabetes podamos hacer una reunión conjunta entre ambas sociedades porque imagínense que si el doctor Narváez dijo que en Estados Unidos el 80% de los diabéticos que tenían un FI4 mayor de 2,6 no iban al hepatólogo no me quiero imaginar la Argentina o sea ya lo vamos a investigar pero debemos estar igual o peor que en Estados Unidos así que por lo menos desde este comité de la SAT estamos abiertos a hacer todo tipo de acciones para mejorar ese subdiagnóstico bueno gracias buen fin de semana gracias gracias a todos gracias chao chao